Ali, pásame el alicate. Está bien. ¿Jefe? ¿Tajirurus? Sí, diga. Oslen Kutlu, la abogada de Aicha. Ah, sí, bienvenida. Por aquí. Puede verlo antes de firmar. ¿Qué es esto? Un contrato. Si firma el divorcio, se realizará la primera audiencia. ¿A cambio de qué? Bien, si le transfiere la casa a mi cliente, sus fotos íntimas con la señorita Sibel no saldrán a la luz nunca. La señora Aicha no quiere a nadie más involucrado en este incidente. Pero si no llegan a un acuerdo, tendremos que... Maldita sea, que la maldita mujer se quede con la casa y se vaya, o si no, la mato yo mismo. ¿Dónde firmo? Aquí. Jefe, ¿qué está haciendo? No firme. ¿Tajir? ¿Qué es esto que estás firmando? Dame eso. Señor, un momento. Cállate ya. Hijo, ¿qué quieren de ti? Bueno. A cambio del divorcio, quieren quedarse con la casa de Tajir, señora mamá. O llevarán las fotos con Sibel a la corte. Tienen las agallas de amenazarlo y mi jefe es tan ingenuo que firmó. Lo siento, jefe, pero lo es. No seas tonto, Tajir. Espero te ahogues con la comida que te preparo. No es suficiente haber quedado como un tonto. Ahora les darás la casa. Se arrepentirá de esto, señora. Sal de mi vista o haré algo de lo que sí me voy a arrepentir. Lárgate de aquí. Que ella quiere la casa, esa perra tendrá que pasar sobre mi cadáver primero. Vete, oportunista. Ya se los advertí. Y todavía te atreves a hablar. Te enseñaré lo que es una advertencia. Ali, llévame al pueblo inmediatamente. Sí, señora, enseguida. Mamá Fatma, ¿dónde va? Ay, Tajir, silencio. Apártate de mi camino. Te juro que te haré pedazos. Muévete. Espera, Ali. Seguro que este es el lugar. Así es, señora. Bien, espérame aquí. No la dejaré sola, señora Fatma. Está muy molesta. Podría... Ali, escúchame, no me hagas enojar más. No me hagas enojar más. No me hagas enojar más. ¿Qué? ¿Esperabas a alguien más? ¿Qué estás haciendo aquí? Escuché que quieres la casa de Tajir. Mira, te traje el contrato. Ven. ¿Qué? Ven aquí. Ven aquí, te he dicho. ¡Auxilio! ¡Quieres matarme! Ven aquí, anda. Te daré tu contrato. Alguien llame a la policía. ¿Santo Dios? Alguien llame a la policía. Unidades al 3-3-5-3. Distrito Hazambi. 1-8-5-1 en progreso. Código 3-3-5-3. Copiado. Vamos en camino enseguida. Dobla aquí, Musti. Muy bien. Hijo, déjame ir. No estaba haciendo nada. Solo hablábamos. Mamá Fatma, por favor. Casi le rompe el brazo. No. Además, tiene marcas en el cuello. Por favor. Oh, tonterías. Denunciaré a esta mujer. Ah, por favor. Ella casi me mata. Ni te atrevas a defenderla, porque tú la conoces muy bien. Tú sabes quién es. Si lo haces, te denunciaré a ti también. Cállate, perra. Suéltame con él. Pare, pare, pare. Ya verás. Suéltame. Mamá Fatma, por favor, pare. Vamos. No sabes con quién te metes. Ya basta. Perra. Por favor, vamos. Entra. Adentro, vamos. Perra. ¿Hola? ¿Tajir? Ocurrió algo muy malo. ¿Ah? Los policías se llevaron a la señora Fatma. De pronto nos veremos ahí, hermano. Adiós. No hay nada que pueda hacer hasta que aparezca. Pero al menos tengo esperanzas. Supe que decidió divorciarse. Espero los encuentres pronto. Tu bebé debe extrañarte. Desearía tener un bebé. Jugaría con él todo el día. Sería grandioso, pero probablemente no pueda tener una familia. ¿Cierto? Vamos, no digas eso. Te recuperarás y tendrás todo lo que deseas. Créeme. Un momento. ¿Hola? ¿Qué ocurre, Tajir? ¿Qué? Muchas gracias. Ay, déjame ver. Ay, ya. Se ve muy mal. Oh, mira cómo está. Debes colocarte hielo. Susténlo así. Haré que paguen por esto. Ya verás. Entiendo que estés molesta, pero no exageres las cosas. Digo que tu brazo está mal, pero ya sabes lo que dicen en estas circunstancias. Cuando tu brazo esté roto, ocúltalo bajo la manga, ¿ves? Este dicho te aplica perfectamente. ¿Cuál manga, Osman? ¿Cuál manga? Cobarde. ¿Quién es ese cobarde? Tú. ¿Por qué les tienes tanto miedo? Yo no les tengo miedo, para nada. ¿Mamá? Está bien, cariño. Ahora no, por favor. No te preocupes. Sibel, ya basta. Ella dará su declaración. ¿De acuerdo? Vamos, mamá Fernanda. Ni pudimos hablar. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está mamá? Está dando su declaración. Ilias, necesitamos un abogado. Esto es complicado. ¿Hola? Filiz, te necesitamos. Adelante, mamá Fatma. Por favor, entra. Estarás más cómoda aquí. Debes tener hambre. Te traeré algo de comer, ¿de acuerdo? Ay, Zaffer, ¿ves lo que tengo que soportar? Me trajeron a la comisaría por culpa de esa perra. Pero ¿sabes una cosa? Qué bueno que llegaste en ese momento, Zaffer, o la hubiese asesinado. Todo va a estar bien. Gracias, hijo. Gracias. Voy a cerrar. Qué frío. Gracias. 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 Gracias.